Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los burguenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina